Vamos a ver un video donde Verónica Saltos prácticamente confirma su romance con el ex de Andrea Bucarán y que incluso es el papá de su segunda hija, sí, Alex Moreira. Primero lo negaban, ahora viste y paciencia de todos, gritan su amor a los cuatro vientos, no les importa nada. E incluso la Bucarán, al menos como respuesta veo su cara bastante decaída. Aunque el día que no le afecta, para mí sí le afecta. ¿Quiere ver el video? Régelo por favor. ¡Diablo que chimba! Que estés tan rica, bebé. ¡Nin conocerla! Alex Moreira, el novio de Verónica Saltos. Esta parejita me encanta, me fascina. Y la queso, dice. Y la queso. Y la quega. Graba. ¿Por qué también puede tomar? ¿Estamos bien o no? ¿Cómo hace que yo sea? No tengo nada más que decir que Alex es un caballero y un hombre a carta cabal. Póngate, veo ahí. Es un caballero a carta cabal, la verdad. La quiera, me anota, me valora y la respeta. No tengo nada más que decir. La que sabemos y animo se corta. Madre mía. Madre mía, me llaman. Así que yo no voy a hablar de ese tema, pero creo que, creo, no sé por qué no he dado nota, me llamaron por teléfono y cerré el teléfono, por lo que estoy totalmente fuera de la parándula. Así que los quiero mucho, amigos, les debo mucho. Creo que no sería nadie si no hubiera sido por una nota de Reinaldo Vázquez, por una nota de La Veneno, por un apoyo de María Zabaté, por una entrevista de Carlos en Otomoros. Creo que hay que ser muy agradecido por una entrevista de María Latteri. Yo soy sumamente agradecida con todo lo que me han apoyado en mi carrera. Creo que ha sido un camino espectacular, pero hoy estoy alejada y no voy a dar ningún tipo de notas. Qué pena, realmente bastante tormentosa la vida amorosa de Andrea Bucarán. Y creo yo, al menos que en el fondo, a ella hasta le gusta, lo disfruta. Porque alguien realmente que no le gusta, de raíz dice, no, no hablo más del tema y que haga lo que le dé la gana. Pero sin embargo, ella le da y le da, a pesar que da una respuesta que dice, no voy a decir nada, pero para qué se le envivo. El que no quiere decir, no hablo y punto. Y en el caso de Verónica y Moreira, aplica el refrán que la venganza es un plato que se quede en el frío. Tantos los molestaron con Jota en su momento, que ahora miren, en el desquite no hay venganza, solamente fue cuestión de tiempo. Que se quieran de verdad, no lo creo. Que si hay amor entre las Altos y Moreira, no lo hay. Se nota que solamente lo hacen por fastidiarle la vida a la Bucarán, por hacerle la vida miserable, por hacerle la vida de cuadritos. Que si pasará algún cuchiflancheo, sí lo creo, sí lo creo, pero no pasa de allí. Amor como tal no existe, eso es solamente venganza. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Con el resto de los días, uno nunca sabe y pueden hacer matching y terminan teniendo una muy buena relación. ¿Han hecho matching pero para la maldad? Les cuento algo. No, yo les cuento algo. A ver, cuente, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Mi abogado, el abogado Carlos Neno. El último que devora a la Bucarán. Sí, Carlos Vera, que era pareja de Bucarán. Él va a ser papá, tiene una chica embarazada, una novia, asumo yo, está embarazada y tiene dos meses de embarazo. No me cuadra la fecha porque... Eso te iba a decir, porque el mensaje de luto él lo puso hace como una semana. Claro. Entonces sacamos como deducción que hace dos semanas pudo haber dejado a la Bucarán. Perdón, hace una semana pudo haber dejado a la Bucarán, pero se me dice que tiene esa chica embarazada de dos meses. Dos meses tiene de embarazo y él está feliz. Antes de ayer celebró el cumpleaños de su niño. Ayer me llamó por el tema, la nota que habíamos sacado en Calientitos, preguntándome de qué se trataba. Entonces le expliqué cuál era el tema y cuáles habían sido los comentarios de cada uno de nosotros. Y ahí yo tengo acceso a la familia de él, a todos los allegados de él y por su familia me he enterado que va a hacer papá. Felicidades a mi abogado, Carlos Vega. Tiene dos meses de embarazo, su novia. Entonces, al menos con este señor, si me dices que está con la chica embarazada, creo que disminuyen y quedan nulas. Cero las posibilidades de que la Bucarán regrese con él, porque no creo que, teniendo la chica embarazada, ruge por amor a él. Pero hasta donde sea ellos, ahorita están bien. Tienen el abogado con la embarazada. Y la Bucarán afuera. Ellos ya no tienen ninguna relación de la boca del abogado. E inclusive me dijo que ella lo había estado llamando y él rechazó las llamadas. De la boca de él. Bueno, ayer tuve la oportunidad de compartir con Verónica Saltos. Y justamente hablábamos en un programa que nos invitaron. El nombre de nuestro amiguito. Mesa Caliente. Un programa que se estrena ahora en junio. ¿En dónde? ¿En Telemundo o qué? En Telepremier. Bueno, conversamos, estábamos conversando justo de su relación con el ex de Andrea Bucarán. ¿Y qué dijo? Dijo que no tenían nada. Ahí está. Que eran amigos, que se llevaban muy bien. Es que este noviazgo fue después de la grabación del programa. Y el gusto estaba en el... Luego me percato, no lo conozco al señor. Al ingeniero. Pero obviamente por el tema de que estaban en las redes sociales y por la pelea que hubo en la discoteca semanas atrás donde Andrea Bucarán los grabó. Entonces le saqué pinta y dije, bueno, ahí el amigo dice, sí, compartimos mucho. Pero ella convencida de cada palabra que decía y luego hizo... Convencida de que decía que no tenían nada. Que eran amigos, que jamás iba a pasar nada. ¿Y qué viste? Y luego, no, pues obviamente el chico estaba ahí y después de esto, porque estaba con la ropa que estaba ayer, y se fueron y ya hicieron este en vivo. No entiendo en qué momento... En el taxi, se le declaró en el taxi. Fue que pasó el cambio de que eran los mejores amigos y de repente salen en un live dándose un beso. Verónica, me mentiste. Verónica, me tomaste por el pelito. No le mintió, si usted da cuenta, Verónica dio una explicación hoy día y dijo que él había estado acortejándola, siguiéndola y todo. Y justo en este reto se ha decidido. Ayer, después de la grabación de su programa, ellos hicieron novios. No le creas. Entonces son nueve y tres de la noche, quiere decir que no tienen ni 24 horas de novia. No, no tienen 24 horas de novia. No, porque y después de eso, pues todos los que estaban ahí de testigo de su amor, pues ya dijeron que daban fe, que él había estado. Ok, bebés.